Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, en el que vamos a hablar del debut de She-Hulk, Abogada Julka, la nueva serie de Marvel Studios para Disney+, que nos presenta a Jennifer Walters como Julka, el nuevo personaje del universo cinematográfico de Marvel. Ya se ha emitido el primer capítulo, que es el que voy un poco a comentar en este vídeo, en base a mi opinión, ¿vale? Una opinión personal, nada de críticas, de especialista, ni críticos eruditos de cine, ni rollos filosóficos, ni análisis exhaustivos. Es simplemente una opinión de lo que a mí me ha parecido y que, bueno, pues luego podréis compartir conmigo si opináis lo mismo o si opináis diferente. Tanto da. Aquí respetamos todas las opiniones. Pero yendo al lío, yendo al grano, yo la verdad es que estoy un poquito decepcionado y un poquito esperanzado a partes iguales. ¿Por qué? Pues porque para mí el capítulo tiene dos partes muy diferenciadas. Por un lado, en la parte inicial y en la parte final tenemos lo que posiblemente vaya a ser la serie en sí, es decir, una comedia judicial, que ya la propia Jennifer Walters, en el capítulo Rompiendo la cuarta pared, nos lo cuenta a los espectadores, ¿vale? Esto es lo que yo espero de la serie y esto es lo que pinta bien de la serie. Unos inicios con unos diálogos ocurrentes, incisivos, una comedia, una sitcom, que lo vemos también al final, ¿vale? En una forma un poco más extravagante, con la aparición de Titania, pero en realidad es lo que parece que nos va a deparar esta nueva serie de Marvel. Ahora bien, la otra parte diferenciada, la que me ha decepcionado un poco, es toda la parte intermedia, que es prácticamente el 90% del capítulo. Como la propia, otra vez, la propia Jennifer Walters nos dice, rompiendo la cuarta pared, pues tiene que explicar un poco cómo ha llegado a convertirse en Julka. Y ese es el proceso que ocupa la mayor parte del capítulo. Cómo está de viaje con su primo Bruce Banner y cómo el proceso de... bueno, lo que ahí sucede en ese viaje, pues le acaba convirtiendo en Julka. Cómo también su primo se la lleva a un lugar para entrenarla y para enseñarle cómo transformarse, cómo destransformarse a voluntad, cómo tratar la ira, cómo controlar su poder, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues todo ese proceso, aunque tiene sus partes cómicas, para mí, la verdad, es que es algo bastante intrascendente, bastante mal llevado y bastante mal contado. Lo de intrascendente lo explico, porque es verdad que el origen del personaje, pues al final, es trascendente. Pero creo que hacen demasiado hincapié en algo, creo que profundizan demasiado y detallan demasiado algo, que en realidad con haberlo comentado con un par de flashbacks hubiese sido suficiente. Y aún así, a pesar de que lo quieren detallar y nos lo quieren contar, pasan bastante por encima del tema. Porque como el propio Bruce Banner dice, a él le llevó 15 años, que es todo lo que conocemos de UCM, controlar su poder y llegar a ser el Hulk listo, ojo a esa referencia porque él mismo se refiere a sí mismo como Hulk listo, pues Jennifer Walter lo hace en apenas unos días, incluso superando a su primo y haciendo todo mejor que su primo. De hecho, se llegan a pelear y la cosa, pues llega a estar bastante igualada. Por un lado, demasiado rápido, todo se produce demasiado rápido, lo cual pues te da a entender que Jennifer Walter es mejor y que Hulk es mejor. Y además, al estar igualada la pelea y al hacer todo de manera similar, pues te da a entender también que puede estar a la par que Hulk o que incluso es mejor que Hulk. Lo cual, por descontado, pues digamos que ningunea un poco a Hulk. Si ya muchos se quejaban de que Hulk estaba nerfeado, pues ya con lo que vemos en este capítulo, pues ya ni te cuento. Habrá quejas por todos lados porque Jennifer Walter, yo creo que Jennifer Walter la pone incluso un poco por encima este capítulo. Pero bueno, el caso es que toda esa parte de cómo profundizan, pero si profundizar, haciéndolo muy por encima, es una contradicción un poco extraña. Con ese tipo de humor que tiene ahí un poco raro también, de donde solo destaco pues la personalidad de Tatiana, que le pone Tatiana Maslany al personaje de Hulk, eso sí me mola. El resto lo veo un poco como que no me convence. Aparte de eso, durante ese periodo que vemos prácticamente, que vemos solo a Hulk y a Hulk y prácticamente juntos todo el rato, pues hay que destacar que el CGI, la verdad es que deja bastante que desear. Y es curioso porque deja bastante que desear en el caso de Hulk, porque Hulk se nota que es un personaje que tiene mucho más rodado y que lo tienen ya muy trabajado y queda muy bien en pantalla, pero por contra, cada vez que vemos a Hulk, cómo se mueve los primeros planos o incluso cuando lo vemos caminar o correr o saltar, pues parece un videojuego y no precisamente de los mejores. Entonces yo creo que hay mucho que mejorar y también te digo, si no mejora pues tampoco pasa nada, porque a mí es algo que no me chirría tanto como para decir que la serie es mala o que la serie no me puede gustar. Ya aprendí hace mucho tiempo a no tener muy en cuenta el tema del CGI en las series, pero sí quería destacarlo porque la verdad es que es muy evidente, sobre todo cuando están los dos personajes juntos se nota muchísimo la diferencia. Más allá de esto, pues tampoco hay mucho margen para comentar cosas, ¿no? La coña de la escena postcréditos, que ya sabéis que todos los capítulos van a tener escena postcréditos, pues bueno, que resuelven esa duda sobre el Capitán América, en este caso, en este primer capítulo. Y por lo demás, pues bueno, se han presentado algunos personajes, los compañeros de Jennifer Walters, hemos tenido la presentación de Titania de una forma un poco grotesca, porque yo diría que incluso haciendo homenaje a series de acción de los años 60 y 70, pero sí, muchos podían pensar que a lo mejor ese ataque de Titania, pues no sé, que yo creo que está hecho así a propósito, pero bueno, seguro que quejas ha habido. En definitiva, esto es lo que me ha parecido el primer capítulo de Shihulka, Bogada Hulka, con luces y sombras, pero comprensibles porque había que contar el origen y que me da esperanzas en que si la serie va a continuar por el mismo camino que hemos tenido en el principio y en el final de este primer capítulo, pues yo creo que es algo que me va a gustar. No sé, las pinceladas están, así que esperemos a ver cómo avanza, pero tengo esperanzas, tengo esperanzas de que esta serie me guste. Y bueno, y esta es mi opinión, este es mi análisis del capítulo, espero vuestras opiniones también justo debajo en los comentarios, me podéis comentar si estáis de acuerdo, si no, me he equivocado, no me he equivocado, pues yo opino esto, pues yo lo otro, te lo dejáis todo en los comentarios, yo os voy a leer y os contesto. Y si no estáis suscritos, pues tenéis un botón también para suscribiros que es gratuito y que ayuda mucho al canal y os enteraréis de cuando subo más vídeos o más shorts, que últimamente es lo que más éxito está teniendo. Así que nada, os espero y os veo en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.